Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se está en un nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en Age of Empires Definitive Edition para continuar haciendo las campañas de este tan nostálgico y tan maravilloso juego. Estamos en la tercera de las campañas, Voces, Echos de Babilonia, como se llamaba en el juego antiguo. Vamos a continuar en el día de hoy, pero no soy de antes daros las gracias porque estáis por el canal otro día más y porque estáis ahí al otro lado de la pantalla apoyando el canal y haciendo crecer la comunidad tan guay que ya tenemos por aquí. Así que bueno, como siempre os digo, cogeros unas palomitas, cogeros unas coca colitas o lo que sea y vamos a echar un buen rato con nuestros amigos los babilonios. Y bueno, que no se me olvide, que no se me olvide, tenía que deciros que algunos me habéis preguntado Oye, Seto, ¿por qué redes te puedo seguir? ¿En qué sitios estás? ¿En qué tal? Yo siempre os recomendaría que me siguierais en Twitter. Yo utilizo muchísimo Twitter, pero muchísimo, o sea, todos los días, a todas horas. Mañana, mediodía, tarde y noche. Lo utilizo constantemente. Tenéis Twitter por un lado, todas las redes las tenéis en la descripción. Tenéis Twitter y tenéis Instagram también, ¿vale? Facebook no lo utilizo, no me gusta, pero Instagram sí, Instagram sí. También lo tenéis en la descripción, así que todo lo tenéis en la descripción, chicos. Seguidme por allá porque si además estéis informados, porque yo siempre voy informando en Twitter sobre todo, sobre, oye, voy a hacer este tipo de vídeos, voy a hacer esta serie, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro, ¿no? Así que bueno, si me seguís por allá, estéis informados de cuando subo vídeo, cuando no subo vídeo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con Ecos de Babilonia y ya la tercera de ellas. Un ejército hitita ha avanzado por la ribera del río Éufrates y ha saqueado Babilonia. A pesar de que tu compañía está aislada y entre enemigos en las tierras fluviales, esta es tu única oportunidad de vengarte de los saqueadores. Una fuerza hitita aún sigue en la zona, tratando de procurarse un botín mayor. Elimina a tus enemigos y quema el campamento hitita hasta sus cimientos. De acuerdo, pues tenemos dos objetivos, destruir al ejército hitita en marrón y retomar la arruinada ciudad de Babilonia en ruinas. Ribera del río Éufrates, 1595 a.C. Vamos a ver las pistas. Utiliza a tu sacerdote para iluminar a aquellos que se crucen en tu camino. Esto puede serte bastante útil para que los convierta. Una vez tengas una armada poderosa, podrás eliminar a todos los enemigos de la región y prepararte para atacar el campamento enemigo. Varios de tus soldados han huido de la ciudad y están escondidos en las campañas circundantes. Si unirás a ti, si unirás, lográs encontrarlos. Claro, vale. Con lo que nos podemos encontrar con nuevos soldaditos. De acuerdo. A ver con qué empezamos. Vale, esto es Babilonia. Vale, y esto es lo que tenemos. No tenemos mucho más. Vale, aquí hay buenas fuentes de... Empezamos llenada de bronce, eso me gusta. Porque ya me quito el peso de tener que estar pasando edades y tal. Vale, primero habrá que recuperar la ciudad. Y una vez recuperemos la ciudad, pues ya podemos ponernos a buscar el ejército y tita. Ese es el planning, chicos. ¿Os parece bien? A mí me parece perfecto. Vale, tenemos un poco de todo por aquí. Así que realmente lo que vamos a hacer va a ser construir una base aquí. Y a funcionar con ella, en cuanto podamos. Vamos a intentar explorar un poquito más. Por allí podemos también avanzar. Vale, estos ya empiezan a recoger cositas. Vale, estamos como en un... Creo que es una... Es una ribera del río. Vale, estamos aislados entonces. Me gustaría explorar por aquí arriba también. Y... Ah, mira, podemos subir a el hierro, tío. Interesante. Vale, vamos a necesitar... Casas. Así que vamos a sacar unas cuantas. Tenemos arcos compuestos, eso está genial. Vale, aquí... No tenemos mucho más. Sabéis que a mí me encantan los arqueros de arco compuesto. Es una de las unidades que más me gusta al juego. Me parecen una pasada. Así que lo vamos a gozar. Vale. Ya estamos sacando casitas. Así que en breves... Debería empezar a salir población. Babilonia derrotado. Vale, Babilonia era... Lo rojo. Así que se habrán cargado estos edificios. Sí. Se habrán puesto tonto y lo habrán destruido todo. Bueno, no pasa nada, ¿sabéis? Quiero decir, ahora la recuperamos. Lo importante es recuperar la ciudad. Aquí podremos aterrizar con el barco. Aterrizar. De... Desplegar unidades allá. Tienen catapultas y tal. Así que tenemos que tener cuidado. Vamos a ir sacando, si queréis, un cuartelito. Y... Una galería y tiro con arco. Muelle no podemos todavía. Necesitamos más madera. Mucha gente talando, tío. Vamos a coger comida. Vale, mil de comida y ochocientos de oro para pasar el hierro. Vale, y aquí hay que mejorar los arcos, ¿eh? Nos dan estos arqueros de arco compuesto, pero no... No nos dan la tecnología como... Como explorada, ¿sabéis? Hay que desarrollarla. Esto lo podemos mejorar. Nada más. Vamos a sacar una talaya. Aquí. Por si vienen barcos, más que nada. Y un muelle aquí. Vale, estamos sacando una barbaridad de recursos. O sea que... Genial. Hemos empezado bastante bien. Ahora solo falta que no me ataquen demasiado. Sabéis que no se ponga aquí muy tonta la cosa. Lo importante, lo primero yo creo que es recuperar la ciudad. Tener una plaza ahí importante. Una vez tengamos la ciudad, yo me imagino que... Que ya podemos luego ampliar nuestra frontera y atacar al ejército hitita. Que es realmente el objetivo último de la misión. Es más, que nos ponen en orden. Capturar las ruinas y destruir el ejército hitita. No preocuparse, chicos. Con calma. Sabéis que como siempre os digo, nosotros no tenemos prisa ninguna. Así que con calma. Con buena letra. Y nada, eso. Vale, necesitamos... Vamos a necesitar más aldeanos. Por lo menos otros tres. Estos elefantes me gustaría cazarlos, tío. No por nada, sino porque dan un montón de comida. Y este oro hay que recuperarlo. O hay que recuperarlo. Hay que... Hay que ir a cogerlo cuanto antes. Vale, ya llevan la leña. La leña. La madera. Podemos construir esto aquí, para tanto para la madera como para... Como para el oro. Vamos a sacar cinco aldeanos para cazar este par de elefantes. Es que... Tenerlos ahí y tal es una fuente de... De recursos muy importante, tío. Vamos a coger a estos tres, si queréis. Que llevan comida. Los traemos hasta aquí, con todos estos. Y que cacen al elefante. Vale, perfecto. Es que tienen 300 de comida cada elefante, tío. Y es mucha comida esa. ¿Podemos mejorar ya arcos compuestos? Sí. Voy un poquito peor el juego. Un pelín. Será por dos procesos. Tengo abierto algún proceso por debajo. En plan, edición de un vídeo y tal. Vale, disculpadme un pequeño corte, chicos. Creía que me llamaban por aquí y no. Al final nada. Son ilusiones mías. Vale, estaría guay también pasar la edad de hierro. Por la sencilla razón de sacar transportes con más gente, ¿sabéis? Y eso siempre, siempre funciona. Siempre va bien. Más que nada porque tenemos que hacer una avanzada aquí importante. Y llevar dos barcos, a lo mejor, con 10 unidades en cada uno, pues puede ser muy interesante. Necesito construir más casas. Hablando así un poco de todo. Vale, aquí hay uno que no está haciendo nada. Vamos a sacar un centro de gobierno, que probablemente lo vamos a necesitar. Vale, ya tenemos aquí pequeña tropa. Vamos a necesitar también catapultas y tal. Aunque bueno, ellos no tienen murallas realmente. Las murallas de Babilonia son nuestras. Son aliadas. O sea, Babilonia es aliada. Vale, estos se han quedado aquí sin nada. Sin más comida que sacar. Por aquí había más, así que es lo que vamos a hacer. Ir a cogerla. Cuando acaben estos probablemente saque un granerito. Y... Taller de maquinaria. Necesitamos madera de todas maneras. Uf, ya tenemos aquí una buena tropilla. Vale, esta es la última casa que necesitamos. Mira qué bien. Porque creo que tenemos el límite en 50, ¿no? Está claro. Pero creo que sí. Ah, ostras. Que para esto no es esto. Es el granero, tú. Bueno, me he rayado. Es el granero, tío. Para la comida. Vale, tú si quieres puedes ir cogiendo este oro. Pues estamos utilizando mucha reserva y solo tengo a dos ahora sacando oro, ¿sabéis? No son tantos. Vamos a sacar esto con lo de los carros luego. Arcos compuestos. Y... Necesitaremos más peña sacando oro. Más que nada porque también lo necesitamos para pasar de edad, ¿eh? Esto le queda muy poquita carne ya. Y yo creo que sí que vamos a tener que pasar de edad. Claramente, tío. O sea, es que no... En esta edad podríamos hacerlo, pero nos va a costar mucho más esfuerzo. Muchos más barcos y tal. Y va a ser un gasto de recursos al final. Vamos a construir aquí un almacén subterráneo. Que tenga que dar menos paseo para llevar la madera. Y esto lo podríamos ir mejorando. No hay oro. Vaya, por Dios. Ahora tenemos bastante producción de oro. Vale, esto necesitamos... Hemos dicho 800 de oro, vale. Y 1000 de comida. Bastante oro es ese. Es que vamos a necesitar más... Tenemos mucha población en cuanto a aldeanos. La tenemos mucha menos en cuanto a ejércitos, ¿sabéis? Porque ahora mismo me interesaba más la producción y la economía que el poder bélico. Pero lo vamos a necesitar. Esto lo podríamos sacar para que las unidades del cuartel ocupen menos. Con lo cual esto ocupa cada uno medio solo. Podemos sacar más tropas. Logística. Las unidades del cuartel ocupan la mitad de la población. O sea, la mitad. 0,5 cada uno. Vale, en cuanto pasemos de edad pues ya nos podemos poner más tontos que incluso. Vamos a poner esto aquí si queréis. Que tarden menos en llevarlo. Mira, ¿veis? Ahora tenemos más espacio de población. Vale. Con esto van a acabar pronto y luego vamos a tener que sacar granjitas. Pero no pasa ni media, chicos. Esto habría que mejorarlo y tal. Vamos a intentar reunir los recursos para pasar de edad y luego ya nos ponemos con mejoras y tal. Porque una vez tengamos lo de la edad ya pues... Que es al final lo que más recursos consume de todo. Va, el oro ya que sí lo tenemos nos queda la comida. Pero vamos, no vamos a tardar casi nada. Tenemos mucha peña puesta en la comida también. Muchos aldeanos y tal. Mírales a todos ahí como hacen sus movidas. Se puede acercar mucho la vista, tío. Es muy chulo, tío, que se pueda acercar tanto. Es que esto no se podía hacer. En el original no se podía, tío. Vamos, para nada. Ni pensarlo. Ah, dos edificios de la edad de bronce. Ostras. No me había dado cuenta yo esto. Pues o academia o templo. Templo. Academia, bueno. Vale. Pero es que no tenemos buenos soplitas con los babilonios, si no me equivoco, eh. A miedo de equivocarme. Es que esto tiene aquí una mejora, tío. Que es los transportes pesados. Podemos llevar una cantidad de gente. Podemos llevar en vez de 5, 10. Entonces, pues doblas los ataques realmente. Venga, he dado el hierro. Vale, estos tres ya se han quedado aquí sin nada que hacer. Tres. Unas granjillas. Ahí. Vale. Se han quedado muchos sin curro ahora mismo. Creo que son los del oro. No. Ah, sí. Míralos. Pero los del oro de aquí, no los del otro lado. Podéis sacar piedra si queréis. No es lo mismo, pero se parece. Poco oro nos queda, eh. Poco oro. Poco oro para lo necesario que es, ¿sabéis? Vaya tela, de verdad. Vamos a sacar soldados con espada ancha. Vale, eso por ahí. Y esto por aquí. Y otro más que se ha quedado sin nada. Pues comida también, venga. Vale, da el hierro. Esto no se podrán mejorar. Ostras, sí. Espadas largas, tú. Hemos triunfado. Y arqueros a caballo. Estos son también una... Son dinamitas. Son dinamitas. Son una pasada. Monoteísmo. Convertir los sacerdotes enemigos en los edificios. Vamos a investigar fanatismo. Porque podemos sacar legión. Y no sé si se puede con esta... Con los babilonios. No sé si se puede, tío. Balista, tío. Balística, perdonadme. Porque así los sacerdotes hacen más daño. Ah, no hay comida. Joder. Mira, legión, tío. Se pueden mejorar. 1400 de comida y 600 de oro. Casi nada. Soldados de espada larga, tío. Es que son una idea de olla. O sea, cuando son legión... Son... Brutales. De verdad. Lo que pasa es que aquí nos hemos quedado sin oro. Y no hay más en esta isla. Es que directamente no hay más. Mira, se pueden sacar maravillas, tío. Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos son? Tres, cuatro y cinco. Pues granjas. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Buah, es que esta ventaja, tío. Legión es... Una idea de olla. O sea, mejoras esta peña y ya empieza a hacer un daño, pero tremebundo. O sea, no os podéis hacer una idea. Bueno, a los que jugasteis sí que os podéis hacer una idea. A los que jugasteis en su momento a este juego. Pues ahora me reconcome lo de la academia. Porque realmente no sé qué unidades tienen aquí. Si se puede mejorar la falange. Creo que no. Creo que no. Esto es que podríamos mejorarlo y tal, pero... Mira, no, los soplitas no. Los soplitas no son nada del otro mundo. Vamos a sacar caballerizas a ver qué unidades tienen la del hierro. Y bueno, transporte pesado, que era lo que tanto ansiábamos. Es que igual sacan hasta elefantes, tío. Los babilonios. Vale, no. Tampoco carros. Pues que no he mejorado la rueda. Eso era aquí. No, era en el... En el mercado, tío. Ah, no tengo mercado, claro. Claro, hombre, claro. Ya decía yo. Mira, vamos a mejorarlos, tío. Porque me reconcome. Si no lo hago, me va a reconcomer todo el rato. Vamos a mejorarlos a legionarios. Y ya veréis... Es que van a dar unas palizas muy tochas. Mira, metalurgia. Investigar la metalurgia. 3 al edad de cuerpo a cuerpo. Necesario para catafracta. No hay comida. Y oro me queda muy poquito. Vamos a sacar la rueda. Perfecto. Bueno, chicos. Pues seguimos avanzando. Siento mucho que este vídeo vaya a tener un par de cortecillos ahí un poco tontos. Esos cortes que habréis visto son debido a diferentes movidas. Que creía que me llamaban. Yo qué sé. Que he ido a cenar. Que no sé qué. Viene gente. Ya sabéis. Yo al final soy una persona como otra cualquiera, tío. Y tengo mis necesidades básicas, fisiológicas. Comer. Ir al baño. Ese tipo de cosas, ¿no? Así que esas cosas pasan. Ya lamento muchísimo que tengáis que ver cortes. No me mola nada. Me gustaría grabar todo el tirón. Pero a veces pasa. Vale, ya no caben más. Lo siento, amigos. Ya no cabéis más. Bueno, la legión. 13 más 14. 160 de vida. Estos son unos sobrados del copón. Ya lo veréis. Vamos a necesitar otro barco. Es más. ¿Qué les pasa, tío? Se quedan... Con el Pathfinding se quedan locos. Con el Pathfinding, tío, se quedan muy locos. Vale, ¿qué podemos sacar aquí? Ah, bueno. Arquero sobre carro. Vamos a sacar arquero sobre carro. Y llenamos así el último barco. ¿Qué no es ese? ¿Es este el barco, tío? Uf. Este Pathfinding, tío, es matador a veces. Con los barcos y eso, sobre todo, se rayan mucho, tío. Vale, pues necesitamos otras 5 unidades. Las legiones, ya veréis luego, que son unas salvajadas. Son espectaculares, tío. Esto deberíamos mejorarlo, pero es que no tenemos más oro. Vale, ahora sí tenemos oro. Vamos a sacar Metalurgia, porque vamos a hacer un daño tremendo. Aquí te hay que sacar más arqueros sobre carro, que eso no nos importa, porque al final son... Que nos caben dos más, sí. Son unidades, tío, que solo consumen comida y madera. Y comida tenemos para dar y tomar. Vamos a poner arado. Más producción en las granjas. Cómo tarda la Metalurgia, eh. Pero es que ya veréis que ya con este daño más, también... Vale, y aparte en caras, que da gusto. Vale, no tenemos oro para sacar ninguna de estas cosas. Tarda, tarda en sacarla. Investigar la Metalurgia o en estrés al ataque cuerpo a cuerpo. Necesario para catafractas. Vamos a sacar unos barquiños. La musiquita es magnífica. Mal empezamos. Mal, muy mal empezamos. Con las catapultas. Buah, los arqueros. Los necesitamos aquí, la verdad, para defender nuestros transportes. Vale, esto va a ser el grupo dos. Esa arquería. Mucha catapulta ahí dentro, ¿no? Vale, necesito ver los objetivos. Vale, capturar ruinas, ya está. Vale, aquí ya tenemos una plaza. Vale, a este me lo voy a llevar ahora para allá y voy a recuperar la ciudad. Vale. Regionarios. Grupo 1. Cuesta entrar en la ciudad, ¿eh? Tiene las murallas de una manera muy específica para que les cuesta a los atacantes entrar. Vamos a utilizar el carro para explorar. Mucho... Mucho carro me han matado, dude. Vaya, por Dios. Muy bien, vamos a seguir avanzando con los arcos compuestos. Y vamos a poner aquí una plaza central. Vale. Por aquí podemos hacer poquito, ¿verdad? Vale. Vale, vamos a cesar los... Los transportes e ir a esta zona de aquí. Vale. Anda, mira. Hititas. O sea que los... Los legionarios, tío. Tienen una resistencia y un ataque que son salvajes. Es una pasada, tío. Vale, aquí construimos una plaza central y ahora un par de torres. Vale. Vale, transportes. No tenemos mucho más margen para sacar soldados, así que... Nos faltan los carros. Lo único que nos falta, sí, tocho. El pathfinding, tío, con los barcos es matador. Vale. Vale, aquí debería haber campamento de esta gente. Mucho daño estamos haciendo aquí, ¿eh? Son sobre todo aldeanos y tal. Pero sí tiene pinta de que están en esta parte del mapa, ¿sabéis? Es una pasada. Las legiones, tío, son una pasada. Ah, mira, más soldados nuestros. Que cerdo, ¿cómo se escapa? Vale, necesito llegar a lo que es el... El centro de su imperio. Vale, cuidadito aquí. A los arqueros básicos se los funde de un golpe, tío. La legión, quiero decir. De 13 más 7, tío. Es que es mucha hostia. Es mucha hostia la legión. Vale. Hacemos un daño, tío, con ellos. Me encanta esta unidad, tío. De legión me parece... Os lo dije, creo, al principio del let's play. Que era una de mis unidades favoritas. Los babilonios son una de las civilizaciones que pueden sacar... Legión. Pues bueno saberlo. Y arcos compuestos, que son dos de mis unidades favoritas. O sea, que bueno saberlo, ¿eh? Vale. Catapultas. Lo malo de las regiones es que son un poquillo más lentas. Se escapan mucho porque llevan carros. Es que son... Son hititas, creo. Las catapultas, tío. Son las catapultas. Nos van a derrotar aquí. Tiene toda la pinta. Pero esa catapulta ya no tiene escapatoria, tío. Que es la que más daño nos ha hecho. Ostras, tío. Las catapultas. Vale. Nos quedan cuatro legionarios. Vamos a tirar la torre de vigilancia. Y... ¿Por qué no sigues construyendo cosas, tío? Vale. Necesitaremos un... Un transporte. Y si eso llevamos a este señor, tío. Es que nos han tirado los barcos también, tío. ¿De dónde salen ahora estos, tú? Bueno, ya con tantos no pueden. Otros pobres legionarios. Ya harán muchos. Transportes, tío. Eh... Vale. Aquí necesitamos un transporte y ya. Y minas de oro, tío. No tenemos minas. Aquí no hay... Cago en satanás, tío. Me han matado ahí a ese... A ese pobre hombre. Mira, aquí hay algo de oro. Igual lo podemos raspar. Quiero hacer la misma que hice en el anterior capítulo, tío. Quiero atraer a un par de aldeanos. Y construir por aquí un cuartel. Una galería de tiro con arco. Caballerizas. Eh... Sí vamos bien de momento con el cuartel y con... Es que no tenemos oro, tío. Es lo que nos fastidia. Que saca soldados con hacha. Que por lo menos tengo... Muchísimos. Muchísima comida. En sentido de... Podemos sacar muchos. Ah, estos no podemos. Bueno, arquero sobrecarro entonces. ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! Vale, vamos generando aquí un poquito de... Ahora es que me he quedado sin piedra, tío. Eso es una putada. Barquitos, tío. Vienen a mí con barquitos. Menos mal que tenemos... Son muy pesados, tío. Son muy pesados. Ostras, es que tienen un alcance esas galeras. Tela. Es que... Es una pena, tío. Joder con las galeras, tío. Voy a tener que construir más tierra adentro, eh. Mira, carros falcados, tío. Claro, no tenemos... No tenemos oro, tío. Es que me están puteando muchísimo ahí el... Que oro y tal. Vale, estos es que se han quedado aquí sin madera. Aquí nos han matado un señor. Voy a intentar cargarme esas galeras. Vale. Bueno. Vale, nos hemos deshecho de las galeras. Vamos a atacar con esto, si queréis. Esas galeritas nos están tocando las narices. Más mil. Vamos a tirar este puerto. Bueno, por lo menos... Los soldados con hacha no hacen mucho daño. No hacen mucho daño, como os digo. Pero... O sea, hacen mucho daño, perdonadme. Pero lo que no tienen es muchísima salud. Muchísima armadura, por supuesto. Que es lo malo que tienen. No tienen resistencia. Pero bueno, hacen... Hacen mucho daño. Cinco más siete, tío. Vamos a matar más tropas. Lo importante es derrotar a... Bueno, hemos derrotado ahora al amarillo. Nos queda derrotar al rojo, que es el ejército y quita. Vale, tirad la torre. Porque esas torres nos están machacando la... Nos están machacando la cabeza, tío. O sea, aquí hay que reventar... Un poquito todo. Vale, tenemos más carros. Bueno, ya estamos avanzando mucho. Vamos a sacarle escenarios. Que vayan viniendo para acá. Y que se vayan uniendo a la fiesta. Tenemos ahora mismo límite de población. Bueno, de comida ya estamos más que bien. Pero bueno, son... Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Tres. Cuatro. Vale. Más gente desocupada. Estos ya no sé ni a qué mandarlos, tío. A talar este bosque. Es que... Claro, este juego tiene una cosa mala. Y es que hay que destruirlo todo para derrotar a la peña, ¿sabéis? Y eso agota mentalmente muchísimo. No se rinden, ¿sabéis lo que os digo? Hay que destruírselo todo, todo, todo. Todos los edificios. Qué guapos están los legionarios, tío. Qué guapos están los legionarios, tío. Me parece una unidad... El diseño está chulo. Es que está todo chulo, tío. Sobre ello. Qué buen daño. Es una de las mejores unidades del juego, así que no me extraño. Vale, vamos a hacer una cosa. Sino inteligente. Vamos a explorar esta zona. Porque tiene pinta que por aquí también van a haber más... Más campamentos suyos, ¿sabéis? Porque aquí ya están bastante caballitos. Buah, mira qué de oro aquí. Cuando acabes con eso, ya sabes dónde ir. Y aquí, zona de Babilonia también, tío. Tirar ese taller de maquinaria, que es importante. Tenemos muchas tropas, tío. Y se clipean entre ellas. Vale, aquí hay soldados con espada ancha nuestros. Y tal, pero vamos. Poco más, ¿eh? Un pescador aquí. Una barca de pesca. Y una mina de oro increíble. Pues nada, hay que hacer un movimiento de ataque hasta acá. Y que vayan destruyendo todo lo que encuentren a su paso. Vamos. No nos queda otra. O sea, tiene pinta de que lo que los mantiene son este tipo de edificios. O sea, los almacenes que tienen por ahí y tal. Que ya me tocan las narices, también os digo, tener que cargarme todos los edificios. Pero bueno. Ya sabéis cómo es este juego. Bueno, estos han acabado ya. Aquí estos han hecho lo mismo. Vamos a hacer un movimiento de ataque para allá. Y nada, esto debe ser lo que les debe quedar. No sé si les quedarán barcos por ahí. Como les quede en barcos va a ser muy pesado. Muy pesado. Vamos, sacado un muelle. Por si acaso, ¿sabes? Tropas suyas. ¿Qué dices? ¿Y estos de dónde salen? ¿Y estos de dónde salen, tío? Vale, hemos ganado. Ya está. Perfecto, chicos. Capitulito largo el de hoy, ¿eh? Efectivamente. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado tanto el capítulo de hoy como a mí. Sin más, pediros humildemente que me dejéis un buen like. Si os ha gustado el vídeo. Deis like si no os gustó. Suscribiros al canal porque así no os perderéis ningún vídeo. Ya se ha dicho Vampire's Definitive Edition o de cualquier otra serie. Y nada, chicos. Cuidados mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta el próximo. Chao.